Tienen la moral por los suelos tras la última derrota, ¿cómo podrían volver a recuperarla? Muy buenas a todos aquí, reverendo en FIFA 14, le vamos a reprimir la gran final a Alemania-Argentina, espero que os guste. Y bueno, ahí os dejo. Hasta la próxima y que gane el mejor. ¡Adiós! 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 Cosa a la hora de marcar. Juega con Vanega. Cuna bueno. Higuaín controla el balón. El Ford mete la pierna y se lleva el balón. Pelota para Ozil. Buen centro. Despeja de puños. La selección alemana sale al ataque. Zabaleta. Devuelve la pelota. Messi. Closer. Ahí acude un compañero a apoyarlo. ¡Qué centro con efecto! ¡Leo Messi! Ataca. Peligro. Que este chico sabe cómo hacer daño desde muchas posiciones. Messi. Recupera la posesión en el centro del campo. Roy. El jefecito con la pelota. Biglia. Mercer Saker. La jugada tiene mucho peligro. Puede ir dentro. ¡No! 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 Messi. Buena colocación. Anticipación del jugador. ¡Roy! Con este chico la duda no es si va a marcar, sino cuántos goles va a meter. Pelota para Banega. Pase interceptado en el centro del campo. Corta la jugada. ¡Ah! Para el curagüero. Hermano, como las azafatas del 1-2-3, ¿era o no era? ¡Uy, uy, uy! Este fuera del juego va a levantar muchísima polémica. Manolo se quedaba solo. Delante del portero y en una ocasión clarísima de golpe. Pelota para el fil. ¡Pelota para el fil! ¡Nada! El arquero no necesita emplearse a fondo. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. El portero consigue agarrar el balón. ¡Mascherano! ¡Oh, Gil! ¡Close! Disputa a la posesión. No tenía dónde ir. El defensa lo ha presionado sin soltarlo un segundo. Podría haber una buena ocasión. Valaria. Ha cortado el ataque. Iguain controla el balón. ¿Cuánto queda, Antoñito? Han añadido... Esto va a acabar en gol. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. ¡Messi con el cuero! ¡Jabaleta! ¡Close! El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. No creo que el público esté muy satisfecho hoy. Paco, de momento, está siendo un partido gris. No sé tú, Manolo, pero yo tengo problemas hasta para permanecer despierto. ¡Muy bien! 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 Antonio adelante, movimiento en los banquillos. Sí, Manolo, todo indica que se va a producir un doble cambio. Comienza la segunda parte, juega Alemania. Y Guaín controla el balón. Juega con Mario Gómez. Una salida muy segura del arquero. Por lo menos con el empate no hay nada decidido aún. Un pase largo hacia Palacio. ¡Qué bien el árbitro explica la vida! Podría haber dejado que continuara la jugada, pero correctamente ha parado el juego. ¡Higuaín! ¡Cross! ¡Ese balón busca a Müller! ¡Se cuida adicto con eso! ¡Toni Kross! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A marcar a la selección germana! Hay que admitir que han estado finos, Paco. El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo, pero no tuvieron suerte con el rechace. Allá vamos, 1-0 de momento. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Manifiesta. ¡Mascherano! ¡Vierta en el esférico a favor del rival! ¡En el medio del campo! ¡Un fútbol para toda la familia! ¡Un mensaje de la asesación del grupo! ¡Mascherano! ¡Messi con el cuero! ¡Argentina busca el gol! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Kross! ¡El ataque no pasa del medio campo! ¿Y el colegiado no quiere? Había aplicado primero la ley de la ventaja, pero tenía que cobrar la falta. ¡Qué bien la ha parado! ¡Y luego ha conseguido atraparla! ¡El jefecito con la pelota! ¡Gotze! Palacio ¡Higuaín! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Directo a la área! ¡La defensa despeja el centro sin consecuencia! ¡Un pase largo hacia Palacio! ¡En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego! ¡Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión! ¡Más interceptado en el centro del campo! ¡Juega con Mario Gómez! ¡Muller! ¡Qué gran intento! ¡Ahí se acaba el ataque! ¡Veamos cómo la juegan! ¡Juega con Mario Gómez! ¡El tiempo se le acaba a uno de estos dos equipos! ¡Ya solo le quedan cinco minutos! ¡Lo tiene todo para marcar! ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Apaga la luz y vámonos Porque esto me parece a mí que se ha acabado Este gol merece Que le echemos otro vistazo Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0 ¡Vanega! Fernández Zabaleta ¿Cuánto queda, Antoñito? Han añadido un minuto más, Manolo La derrota de hoy es lo contrario De lo que necesitaban para saltar El primer puesto de la Liga Ya te digo, Manolo Hoy tuvieron su oportunidad de igualar o acortar distancias Pero ahora Hasta aquí hemos llegado ¡Que pasen muy buenas noches! ¡Suscríbete al canal!